Bienvenido a mi canal, te traemos estas figuras de Minimate, si eres fan de la película Predator, tenemos este Lava Predator y este High Predator, son figuras de 6 cm, lo cual los hace bastante fácil de coleccionar, te mostramos la parte de atrás de la caja para que veamos los restos de figuras que son parte de esta colección, te recordamos que estas figuras las hace Diamond Select Toys y te esperamos en nuestro próximo video, Suscríbete, hasta luego